desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en nuestro canal de incubadoras caseras con un nuevo vídeo hoy lo vamos a dedicar a diferentes incubadoras donde el principal material de la caja de la incubadora aquí le decimos corcho sé que en otros países también se le llama y copor y otros nombres por eso me gustaría que dejaras a pie de vídeo un comentario diciendo cómo se le llama en tu país a este material vamos con tres incubadoras como te digo vamos a analizar las vamos a ver en profundidad en qué se pueden mejorar y por supuesto al final también jesús gonzález nos aportará su pequeño granito de arena del campo de los animales de la naturaleza la primera incubadora que vamos a ver de corchos con una bombilla y con un termostato s tc 1000 la vemos y la analizamos estoy usando es este el es el s tc 1000 ahí los tengo le colocó el agua para la cuestión de la humedad y eso entonces lo que hago es que yo voy rotando los huevos ya no los dejo todo en el mismo lado me tocaría hacer la prueba que me está diciendo es de allá ahí en 37.6 prendió el bombillo ya que ahorita que le mostré no estaba encendido y ahorita sí después de haber visto detenidamente esta primera incubadora ahí lo tenéis con el s tc 1000 comentaros que muchos de vosotros no sé por qué soléis utilizar algún tipo de sustrato en la base como cama para los huevos normalmente como veis viruta es poco higiénico utilizar tierra viruta y demás ya que no es estrictamente necesario además si tenéis problemas para conseguir la humedad relativa ya sabéis que la viruta aparte de lo que estamos diciendo va a absorber parte de esa humedad os lo va a poner un poquito más difícil y otra cosa importante que se puede ver es que el cable de la sonda no está totalmente recto como veis se pueden observar dobleces y algunos importantes al cerrar la tapa habría que ver exactamente dónde caería la cabeza de la sonda no porque si tuviéramos todo eso repleto de huevos unas veces caería encima y otras a lo mejor si tú si tiene largura suficiente pues quedaría entre medio de dos huevos tres o cuatro no que quiere decir con esto que depende la posición en que cayera la sonda íbamos a tener valores diferentes de temperatura la mayoría de los vídeos que nos enviáis aprovechamos y aparte de contestar os a lo que nos preguntáis pues aprovechamos para contar otras cosas no la bombilla como veis justo en el centro sería lo ideal no tiene ventilador tampoco es estrictamente necesario porque todos los huevos van en el mismo nivel y tampoco tiene una superficie demasiado grande como para que haya variaciones de temperatura de todas maneras siempre es bueno medir medir y medir aunque echemos más tiempo y tardemos más en iniciar la incubación pero después creedme va a merecer la pena esta incubadora que vamos a ver a continuación tiene un sistema de volteo semiautomático y además en el momento de la grabación del vídeo su autor estaba en plena incubación de huevos de codorniz y de codorniz chinas bueno pues esta es la incubadora que es fabricado siguiendo todos los consejos de antonio ahí se mantiene entre de 37 a 38 está basculando vale tiene su lucecita huevos de codorniz y de codorniz chinas y los parámetros están ahí como podéis ver y ahora vamos a abrir para que vea ahí por dentro el ventilador está continuo vale para que haya resolución de aire y el volteo es este muy sencillo este parámetro esto que está aquí para que lo veáis y esto es todo darle las gracias aquí a antonio por todos sus vídeos y por los consejos que nos dan a todos que nos sirven de mucho un saludo muchas gracias siempre a vosotros por confiar en nuestras experiencias en todo lo que contamos como veis nuestro compañero pues hacía otra incubadora en una caja de corcho y tenía el ventilador como él dice siempre en funcionamiento constante ha elegido la madera para hacer un armazón interior porque es uno de los problemas que presenta el corcho a la hora de atornillar o afianzar y demás porque es un material que mantiene muy bien la temperatura pero blando muy blando por eso nos tenemos que apoyar en una estructura interna para poder hacer toda nuestra cosa no él ha utilizado la madera y después el volteo de arrastre semi automático girándolo desde fuera con una extensión con un alambre hacia un lado o hacia otro un volteo semi automático muy muy efectivo ojalá que tenga suerte con la incubación de los huevos de codorniz y codorniz china la incubadora que vemos a continuación es de madera pero forrada en el interior con este mismo material con corcho el termostato que lleva es el w 1209 y también está en plena incubación en este caso con huevos de gallina y huevos de codorniz en este caso este compañero nos enviaba el vídeo sin audio sólo lo que estáis viendo no con ese termostato el w 1209 un termostato que nos ha dado muy buenos resultados que es económico y que ya digo es un termostato para nosotros en principio fiable después pues la caja de madera con esa ventanita y por dentro forrado con corcho hoy hemos querido hacer este vídeo pues con incubadoras con este elemento con el corcho también este compañero le gusta tener viruta una cama de viruta en los huevos y ahí tenéis pues lo que siempre recomendamos tener un termómetro por lo menos si es termo hidrómetro mejor sobre los huevos para medir la temperatura que tienen encima no los tiene todo agrupado junto a la zona del centro donde está la bombilla y evidentemente con eso nos aseguramos o tenemos mayores posibilidades de que todos los huevos se incuben a la misma temperatura él lo giraba uno a uno nosotros como no solemos echar ninguna base a los huevos pues cuando tenemos muchos simplemente les pasamos la mano por encima y ya está imaginaros esa incubadora completamente llena de huevos pues tampoco vamos a estar moviéndolos así no lo que pasa que como son pocos pues se pueden hacer sin problemas pero lo importante que muchas veces os comentamos a vuestras preguntas es que el movimiento con que sea leve es suficiente por eso el hecho de pasarle la mano ya con eso nos sirve vale recomendable como siempre se dice por ahí un mínimo de cuatro veces al día pero que más de una ocasión ya lo he contado que nosotros por cuestión de tiempo solemos darle una vuelta por la mañana y otra por la noche y tenemos buenos resultados ahora la cosa cambiaría si por ejemplo estuviéramos incubando grandes cantidades de huevos no 500 600 entonces pues nos volveríamos más meticulosos e intentaríamos cumplir al máximo con todo porque porque en estas cantidades que estáis viendo en la pantalla cualquier error de estos pues casi no se va a notar pero el porcentaje evidentemente aumenta con la cantidad de huevos y si ya estamos con cantidades importantes de varios cientos hay que ser precavidos y hacerlo todo lo mejor posible porque estamos hablando de que por hacer las cosas correctamente a lo mejor al final vamos a tener 20 o 30 pollitos más de la especie que estemos incubando llegados a este punto nuestro compañero de fuentes de andalucía jesús gonzález nos muestra una gazapera que se encontró en plenas tareas agrícolas y evidentemente nos muestra lo que había en el interior bueno pues estoy aquí en los olivos recogiendo el ramón con la horca y observado esto el agujerito este el agujerito este y he visto el culillo de uno mire 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 qué cosa mire qué cosa mire qué cosa a ver cuenta a ver cuanto tiene luego los voy a dejar tranquilamente otra vez esto normalmente la madre normalmente la madre viene por la noche les da los amamantas y luego por el día los vuelve a tapar pero como esta tierra es muy terrenosa pues no ha podido taparlo no lo puede tapar y están destapados pero bueno aquí en medio no creo que ningún animal los encuentre bueno pues tiene uno, dos, tres, cuatro y cinco cinco todavía tienen los ojitos medio cerrados este es el más chiquito venga vamos para adentro estos hay que dejarlos aquí venga para adentro para adentro y para adentro voy a quitarle los terrones que han entrado aquí entonces le pasó el arabo hace unos pocos días y como la tierra es tan terrenosa pues no los puede tapar pero vamos ahora le voy a poner el terrón este aquí un poco para protegerlos un poquito más bueno esto se llama una gazapera ahora estamos en el tiempo y cinco gazapos pienso que nos ha quedado un vídeo interesante donde hemos visto incubadoras hechas de este material de corcho nos gustaría como te dije al principio que nos dejaras tu comentario a pie de vídeo diciéndonos cómo se le conoce en tu país a lo que nosotros aquí llamamos corcho se suelen utilizar como podéis comprobar dan muy buenos resultados y evidentemente mantienen muy bien la temperatura nosotros tomamos notas de las cosas que tenemos pendientes y evidentemente esta es una de ellas hacer una incubadora de corcho por hoy nada más desde Marchena, Sevilla, Andalucía un saludo a todos que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.